Aquí en Nogales, entre ellos un jovencito, un menor de 16 años y otro de 19, fueron lesionados por varios sujetos armados que los interceptaron la madrugada de ayer. Esto fue allá en la Colonia de Buenos Aires. Fueron abandonados en el mismo sitio donde una mujer los auxilia y los traslada minutos después al hospital. Se trata de Luis Carlos Solís Burrola, de 19 años, el cual se hacía acompañar de un menor de 16, de nombre Víctor. Estas personas manifestaron que al caminar por la calle Sierra Madre Occidental, se les acerca una camioneta, una camioneta de color blanco es lo que manifiestan, descienden por lo menos dos personas con vestimentas negras, con el rostro cubierto y con las culatas de las armas los lesionan en repetidas ocasiones en cabeza, brazos y rostro, antes de huir y ser apoyados, ser auxiliados por una mujer que circulaba en la madrugada por el sitio y trasladados a un hospital en donde son diagnosticados como con varias lesiones. Los dos permanecen estables, pero sí bastante lastimados.